Mi nombre es José Luis Caicedo, juego de volante de marca, jugador que admiro, Sergio Busquets, Carlos Sánchez, juego en la escuela Toro Rojo y mis metas son llegar al fútbol profesional, ayudar a mi familia. Fui selección Valle 2002, me convocaron a la selección Valle 2001 y gracias a Dios de ahí me llamaron a un microciclo de la selección Colombia. Soy de San Andrés, Cauca. ¿San Andrés, Cauca? ¿Tu familia está aquí o dónde está? Mi familia está en San Andrés, Cauca también. ¿Vives acá en la ciudad? Vivo en la ciudad de Cali, estoy en la Casa Hogar de Toro Rojo y aspiro a seguir haciendo las cosas de la mejor manera.